muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem segunda entrega de esta saga que como sabéis pues cuenta la historia de dos hermanos pequeño tiene un poder bastante poderosísimo ahora estamos bajo la protección de de este grupo de alquimistas cual la madre forma parte de ellos y parece que pues nos han encontrado un sitio donde poder estar seguros vamos a inspeccionar el pueblo según nos decían estaba bajo la protección esta ciudad de el conde de Provenza vamos a la gente de aquí muy bien carne asada bien me encantaría probarla qué bien huele bueno es como las las ferias medievales ahora están tan de moda que es cerdito verdad esto venga vamos a los otros puestos sí y que es cerdito sí se agradecería que sí que hubiera un poco más de diálogos no cuando vas paseando que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la feria anual de San Juan San Juan en nuestros productos locales e importados participen en la subasta de pescado y compitan gratis vamos en San Juan el evento de mañana es la esperadísima feria bovina prepárense para pujar el conde Víctor de Arlés les desea una maravillosa feria de San Juan ah no eso es la feria no vale cepillos y peines de Florencia pruébenlos qué bonito no qué hacen estos dos a ver pero un pulso no va a ganar a alguien o qué vamos ahora sí esta vez te dejaré sin brazo va y hay algo este vino podría regalárselo a su padre no tenemos pero adoraba este vino entonces era un hombre de bien lo era gracias recuerdo ahí del padre ¿no? uno rápido en el primer juego tenía un armario así en mi habitación sí es verdad el armario ese la habitación recordad que en el primer juego pues como Hugo estaba muy enfermo que entre ellos dos casi no se veían y había estaban muy distanciados como hermanos ¿sabes? ah las flores era un en su momento en el primer juego también era un coleccionable que se los iba poniendo a Misia del pelo ¿veis? es esa la costumbre de la que habla la costumbre esa de de coleccionar esas flores está guapo aunque evidentemente tendrás que ir siempre a acabar en un sitio pero te deja moverte un poquito por donde quieres ah mira son preciosos gracias los hago yo ¿sabes cómo se toca? no yo nunca le dediqué tiempo lo suyo es la puntería desde luego ojalá algún día aprender ver aquí si hay algo culo pedazo de pescado ¿no? vengan a jugar es gratis cortesía del conde de Arlés un juego ¿qué me dices señorita? ¿tiene cara de campeona? sí, sí ¿la ves? venga de acuerdo ¿cómo se juega? tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda ¿entendido? venga a ver tendrá trampa ¿no? como en la feria de casa Amicia que fácil seguro que tiene trampa intentaremos darle aquí ¿no? ¿sigue? 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 ¿qué montón? pues claro ¿qué esperabas? es la mejor tiradora del día y eso que no has usado la onda va siendo hora de irnos gracias adiós señor nuevo souvenir mejor jugadora vale 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 cuando consigues desbloquear algo opcional supongo que queda guardado vale te viene de cagar ahora vamos a seguir ¿no? luego ahora hay que ir hacia arriba de donde estaba la casa se está haciendo lo del fuego wow espectacular ¿eh? que sus padres son dragones dale a las albinas seguro que lo que está bien me encanta a mí esto de los juegos tío después que te dejan ver cosillas me encanta mira, mira, mira si es que por aquí hay más si que la feria de ganado ya deberíamos estar allí he oído que algunos de los animales están enfermos entonces mejor esperar ah están enfermos ah, qué bonito no lo soy ay Dios no te rías perdón es verdad son sierras gigantes ha visto señor vale es pequeño pero qué carácter vale y aquí ¿qué hace? mira el herrero es como la que teníamos en casa esta es más grande y más calentita estáis ante la mejor herrería de la región me debe de sudar mucho no lo dudes bueno porque ya hemos visto bastante vamos a ver la casa nueva está ahí arriba si quieres podemos compartir mi cuarto ¿no quieres estar solo? no lo sé pero así podemos ir de visita al cuarto del otro sí me encanta este lugar y a mí están tocando música no veo no te preocupes te llevaré a hombres ¿vale? febrero febrero San Fermín la canción de San Fermín ¿no? ¿todo bien por ahí arriba? sí se ve todo mira me lo llevas me atípico esto de la gente joven ahora altalones cortos y jerseys las cosas malas todo lo que está ocurriendo fuera sí que lo saben pero aquí se sienten a salvo tú también lo harás he visto el reflejo la cámara la suciedad también del sol las motas se quedan en la cámara genial bueno es por aquí que pesa el niño va así vamos más rápido sí que ganas de ver la casa será grande espero que haya camas de verdad ojalá se vea el mercado desde mi habitación a cuerpo de rey claro por supuesto no veas esto es la casa es allí mirad Lucas qué vistas ¿dónde debes estar? ¿debe ser? vale me alegra haber venido parece que alguien necesita una siesta no estoy cansado lo que tú digas niño vámonos es nuestra puerta parece tranquilo y no hace tanto calor qué bien ¿listos para entrar? vamos entra hijo entra sí sí te seguimos nuestro nuevo hogar hemos llegado echemos un vistazo sí venga lo haremos luego madre y el cuarto de Hugo está agotado arriba la cama está lista gracias ¿por qué le grita? si está al lado bestia durmiente debes venir Amicia ¿a dónde? a la isla tú también te curarás allí ¿curarme? pues estaría bien seguro ya verás vale piensas demasiado a veces es mejor confiar en lo que sientes lo intento pero me atasco con la lógica las sustancias siguen la ley natural la mácula también no necesitas la lógica solo ser humano igual no se me da bien ser humano lo eres por eso a veces dudas el salto de calidad rápidamente repito es grande ya el 1 está muy bien pero es que pasado hostia la mácula el shock lo de hoy la ha debido despertar tuvimos 6 meses de descanso cuando pasó el segundo umbral pero el equilibrio de su sangre es muy delicado Amicia ve con Lucas el magíster Bodén está en la ciudad encontradlo y decidle que venga enseguida vamos va Amicia lo sé con cuidado la onda por si acaso no hay palmeas y tal no sé es que no sé dónde estamos lo que pasó con esos granjeros nunca te vi no es culpa tuya cómo estás tan seguro no puedes controlar lo que pase en su sangre la mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales y ese magíster Bodén podrá ayudarnos la orden lleva siglos estudiando la mácula si ellos no pueden no sé quién lo hará Dios vela por él venga va creo que está siendo cauteloso cosas de la orden alguien sabrá algo al respecto preguntemos se acaba la fiesta ¿no? o qué mira un guardia voy a preguntarle uy hola disculpe ¿sabría decirme el paradero del magíster Bodén? sé de un tal ser Bodén no magíster prueba en el mercado hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando gracias vale las conozco ¿por qué la música está cambiando está poniendo tensa? pues claro que no utiliza el título de la orden en público antes pasamos por la floristería tiene que estar por esta zona del mercado aquí junto a la fuente ¿dónde está la fuente ¿dónde está la fuente? la mierda los caballos bien detalle esto era este mira de casualidad no es sobre ella buscamos a ser Bodén ¿a él? no quiere que le molesten como yo oiga mi hermano está muy enfermo es urgente vale vale no sé bien dónde pero creo que vive cerca de la arena abajo ahí no le digáis que os he enviado yo descuide gracias vale no perdamos más tiempo la arena es esto claro era antigua arena ¿no? de combate de gladiador a lo mejor podemos preguntar a la gente una mariada la orden no es pobre ¿qué hace aquí un magister? ¿se esconde? tal vez seguramente mira guardias vamos el símbolo de la pared la orden sí está aquí alto no se puede entrar a la arena ¿y por qué? porque el conde de Provenza así lo manda andando por favor es que necesito pasar tranquila ven rodearemos la arena no es momento de discutir con los soldados vamos a echar un vistazo cierto lo siento hay una puerta allí sí ahora nos iría bien en Meli listo para incumplir la ley o ya sabemos forzar cerraduras ahora es que la otra en la 1 ¿os acordáis de la amiga a Meli que podía abrir cerraduras? pensaba que nos tocaría forzarlas así los tiempos de carga son un poco lentos para no hacer mucho es oh oh el mordisco sí no me jodas cerraron la arena y los dejaron morir está empezando de nuevo no empieza se extiende claro Hugo y nosotros busquemos al magister Bodin si es que aún no ha muerto algo me dice que el hombre nos va a hacer un laurentius que ya estará podrido debe de ser gente de la barriada pasa que si está muerto yo creo que lo necesitamos ¿no? es que nadie los ha echado en falta quizás a nadie le importe quizás y a ti que pasada ¿no? otro símbolo muy bien entremos los símbolos nos llevarán hasta él sí mira está abierto ahí arriba debe de haber una forma de escalar no servirá te echo una mano han mejorado mucho lo de los carros mucho más fácil controlarlos ser contagiado a los demás oh no por favor hay alguien y ahora qué dónde estás habla no lo conozco lo juro pedazo de mal asunto tiene un yelmo no puedo hacer nada ¿qué hacemos? la onda nos sirve contra el un yelmo no llames la atención ni evita los enfrentamientos directos vale estás solo y yo tengo todo el tiempo del mundo así que habla por favor suélteme ese animal no es soldado pero si viste como tal ni media moneda no cuántos tiempos daré a nuestro hombre si lo encuentro podría pedir una recompensa vale gracias al malnacido del conde morirás aquí como un perro bien vamos a rodar es tan horrible vamos a poner aquí vale a ver no sé si ya está piérdete ¿qué hace tanto ruido? ¿hay rastro del médico? no he oído nada ¿un médico? que mal de este momento sabría bien cómo esconderse bien aquí se puede ir vale vale voy a probar he oído algo por aquí ¿no? vale vale bien podemos cerrar vale se ha acabado esto es fuera que asco aquí los dejan todos los cadáveres ¿no? por favor no por arriba parece que lleva al interior vamos a buscar algo para subir rápido carreta pobre cerdo tío hay una especie de medio carro pero no es lo suficientemente alto creo que lo estaban usando para mover cadáveres ¿no es esto? es raro ah ya lo veo ya lo veo no lo había visto perdón esa jaula de ahí tiene el tamaño adecuado está llena de cuerpos no los vamos a empujar menuda masacre fuimos nosotros los hemos condenado todavía está ocurriendo en Guyena se extiende sí pero aquí como está está extendiéndose pero lo quieren esconder los tienen aquí metidos vamos vamos rápido ha muerto mucha gente como si nos llevara la delantera sí pero no parecen haber sido devorados mira parece que llevaban la cuenta de los muertos hay un cuchillo que está atascado no puede quedar bueno un arma un arma nueva un arma nueva tú no usas cuchillos contra personas ahora sí no tuve opción un cuchillo silencioso y rápido lo necesitamos vale tú verás por aquí se puede no venga nueva zona no pinta nada bien esto me cago imaginado le has dado a un cadáver idiota venga ya se ha comido cuando he disparado deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones Arno cuando venga y nos vea con las manos vacías desde aquí ¿qué me va a ver? van a pillar nunca tiene esto joder necesitamos un médico una cosa es la placa pero las heridas vale vale este tiene armadura así que con este hay que con mucho cuidado tío que viene aquí bien bien o sea que vuelva y pasamos bien vale puedo luchar contra los soldados del conde pero esto no aquí lo vamos a matar a este creo creo que sería bueno porque este nos ve en todos lados si me lo cargo estaría muy bien lo que veo que no he de recolectar siempre tengo piedras muy cuidado ten cuidado sé lo que hago hay alguien rondando por aquí atentos atrapemos a estos bellacos asesinados sin escrúpulos daré con eso necesito dormir hay mierda lo han pillado tío lo han pillado wow este es rodeadísimo bien si como lo he hecho pero lo he hecho vamos y cerramos vamos y cerramos de amistia para abrir nueva habilidad tiene menuda habilidades esta vez qué buena cautela agresividad oportunismo mejorar automáticamente sus tres tipos de habilidades en función de tus decisiones y las herramientas que uses para es automático automático si uso más sigilo o más agresividad qué bueno tío muy guapo muy guapo parece una carnicería es que un hospital nunca me acostumbraré no tienes por qué vamos por aquí izquierda derecha siempre izquierda por favor que sea aquí joder me cago me cago ay dios ay dios esto se va a la mierda hay que correr run pensaba que tendríamos que correr la musiquita muy ratera muy de rata cuidado con las ratas que tranquilo no estamos con esos hombres tú vives aquí sí las ratas tío ya vienen hostia ya están aquí no tienes fuego cabrón están aquí no sueltes la torta mientras la tengas no vieran daño claro quieren tu dinero pero es que el torpe se le va a caer vienen más muchas más no te pares son multas no te pares ignórala sigue avanzando hay para la puta de dios que es esto por qué me sale la cámara así la cámara invertida que rabia la cámara invertida loco si acabó no tenemos luz estamos a salvo por ahora estamos bien cerca de la fuente entre las ratas ¿crees que saldremos de esta? no hay otra vamos con cuidado lo sabía te dije que estaban aquí hay millones ¿cómo? ¿cómo es posible que haya tantas? Hugo él es el motivo yo me estoy metiendo no sé dónde mira puedo quemar esta tela buah mis materiales los he perdido todos en la caída no pasa nada por favor no sueltes la antorcha podríamos trepar ese muro pero necesito las dos manos qué remedio no me creo que vayamos a dejar la antorcha pues sí amigo mira que hay otra ay no sé rápido a ver dónde hay otra brasero ahí venga vamos es que lo que no entiendo es a ver y el palo se va a joder este fuego nos vale por ahora por ahora bien brasero a brasero lo conseguiremos ya casi estamos hay una escalera debería servir voy a encenderlo va encenderlo de gracia vas a encender tus gilipollas eh claro esto está bien porque antes no podías hacerlo tampoco y tiene todo el sentido del mundo que puedes tirar un palo también bueno no sé yo pues recupéralo pronto no sé cuánto va a durar esto vale ahí nos espera algo más no hay alternativa bien cuidado vale no hay prisa puto Lucas lo sabía estás bien no estoy rodeado la escalera busco un sitio elevado sí cómo no tenía que pasarme a mí eh socorro y llena por mí calma por ahora estás a salvo por ahora no te abandonaré ya lo sabes vale puedo intentarlo vale a ver hay una escalera ahí y desde aquí le puedo al brasero bien esto servirá ya está gracias intentaré llegar ahí necesito un palo para cruzar vale qué bueno rápido y con decisión y no te caigas esta vez tú puedes no te agobies demasiado tarde bien ha sido horrible gracias por favor deja de darme esos sustos venga sigamos más arriba nos acercamos a la luz del sol quizás salgamos más cerca de esa torre estoy deseando ir en plan del magíster modén para esto espero que sea muy bueno lo será ¿habrá más ratas todavía? oh no hay que bajar otra vez pues sí venga ya sí y el estado de Hugo empeora con cada segundo que pasamos aquí tu madre está con él no le pasará nada madre mía vaya descenso otra vez mira ahí cuando ves un caldero es porque va a pasar algo ¿cómo? un elefante estamos en África mira que dientes esto es surrealista sí hay huesos por todas partes salgamos de aquí a ver o que tendremos que mover esto ¿no? ese olor lo conozco es azufre una herrería una manivela veamos qué hace te voy a necesitar claro qué guay necesitamos un conservante como el alcohol miremos en el cofre sí claro cabrón primero hay que mantener ocupadas a las ratas ah mira claro Carmen hay otro no sé que no tengo más camino de momento a ver por ahí vamos a ir mirando eso es azufre sí hay azufre en las tablas quizás haya más en ese cofre el azufre fresco nos vendría de perlas venga subamos una manivela hay un ascensor ¿qué tal te encuentras? bien estoy como nunca vale vuelvo a bajar vale 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 bien 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 ¿dónde está el azufre? tío vale ¿puedo caer esto? por aquí en el ascensor cuando digas ya puedes dejarlo muy bien vale vale debemos apresurarnos me preocupa la torre no queda lejos y cuando encontremos ni siquiera sabemos si está ahí y con las ratas y los mercenarios cada cosa cada cosa a su tiempo vale vale a ver que hay aquí por lo que veo podemos coger materiales pero no sé si es como antes que era para hacer mejoras en las armas también vale otro elemento y podremos fabricar el ignifer ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? lo había olvidado miremos en el otro cuarto si, si, si pasa que vale tengo este pero y ahora este como llego ¿qué me falta ahí? por aquí no te caigas gracias Lucas esto les gustará uy suben por aquí tío parece seguro por las telas pueden subir parece como si no hubieran comido en siglos vale ahora ya podemos hacer el ignifer un rollo vale bien tenemos azufre y alcohol es la base idónea para un ignifer muy reactiva mézclanos el ignifer lo adoraba es una salvación hecho lánzalo a las brasas con tu onda y con suerte funcionará vale bien vale vale ahí hay una ahí están ahí están las manivelas arriba bajo los arcos sí probemos pero ¿cómo entro? tío ¿cuántas vasijas viejas? me imagino a la gente emborrachándose con vive mientras los gladiadores y luchan sí hay cosas que nunca cambian bien bien vale ahora lo que lo bueno es que para cambiarlo aquí es desde el mismo sitio pero es que elegir la opción que quieres no se queda en la misma rueda sino en una zona puedes hacer todas las opciones ahí veáis esto me gusta vale por aquí hay cosas materiales para poder hacer más aquí lo necesito todavía quedan ratas ese frasco que tienes podría concentrar el efecto de un ignifer y liberarlo al impactar anda a prueba esperemos que funcione otro más ¿no? vale se puede mirar cualquier efecto con un jarrón también qué bueno entonces si tengo el ignifer activado ya está lánzala para prender un fuego así podremos cruzar pero hay que ser rápidos ahora sí vamos vaya que idea tan brillante muy sencillo como mola tío necesitas un recipiente siempre hay que tener claro recipientes para poder hacer eso vale estupendo vale ahora podemos bajar esto Lucas encárgate tú entendido ¿qué pasa? si he bajado esto no puedo bueno quédate aquí y yo me pongo con la otra espero tu señal eso espero nunca pensé que acabaría haciendo acrobacias de circo y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo vale vamos a hacer más bien bien vale vale me dice el radio me dice el radio pasa que tengo que acordarme para no malgastarlo para no malgastarlo bien lo tengo hemos liberado esto puedo escaleras a la manivela a la manivela bajemos ese ascensor y salgamos de este infierno adelante Lucas estoy lista cuando me digas funciona no me lo creo gracias a Dios vale hacemos hacemos vale somos los mejores una maña una maña y entereza excepcionales me haces Lucas flipado empiezo otra vez sabes lo que significa si pero ya hemos pasado por esto viste como se lanzaron sus movimientos ahora son más rápidas más ágiles y más inteligentes pero lo logramos por poco busquemos al magister boden con la orden de nuestro lado ya no tendremos que afrontar esto solos espero de verdad que tengas razón bien habremos llegado ya al final por favor dime que no nos hemos desviado ahí es estamos algo más cerca ¿no? si algo es algo vale pues lo vamos a dejar aquí por hoy ya estamos más cerca de la torre y vamos a ver si llegamos en el próximo episodio hemos descubierto que nuestras fantásticas amigas las ratas han vuelto y seguro que van a ser nuevamente grandes protagonistas de esta de este nuevo juego así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós y nos vemos en el próximo el próximo episodio ¡Gracias!